Te ha escrito un número desconocido, Rainier ¿Cómo te estás tan feliz en mí, papi? Vamos a intentar ver nosotros de nuevo, Rainier Hoy por ahí que le están metiendo heavy a la música Y quisiera apoyarte, ¿tú sabes? Rainier They see me and say Where you like and silly, lighting up the city Ella me busca en silly, blah, blah Ah, eso no son ross Y el otro se levanta, link en el jugo de fanta Trástico, seno drastico, como Madrid un clásico Tú eres básico, desecho plástico Soy un maniático, lo que tengo es orgánico Toma, atención te lo toma Mi estilo for Roma, coma de este Hecho en el laboratorio de tester Lo va No hay nadie como este Se impresiona y no hago nada más igual a la gente They see me and say Wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, uh, wow They see me and say Wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, yeah, wow, uh, wow, yeah, wow Rey de niebla Bitch Yo te acabo tu carrera Ah